¡Prepara tus dedos y tu cerebro! Vamos a ver si de verdad sabes lo más básico sobre estructuras de datos de Python, con 10 preguntas. Quiero que prepares ya un comentario, donde vayas apuntando la opción que creas que es la correcta. Te voy a dar el tiempo justo, date solo una oportunidad para ver cada ejercicio de nuevo si tienes dudas. ¡Aquí van! ¡Vamos con las listas! Tenemos esta lista. Y tenemos esta otra. Usamos el operador más entre ellas. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Tenemos esta lista. En esta variable le asignamos la anterior. Y realizamos esta acción, que contiene ahora mismo lista1. Tenemos esta lista. Y le aplicamos el método pop, que devuelve este método. Ahora pasemos a tuplas. Tenemos esta tupla y le aplicamos el método indes con el argumento 2, que devuelve este método. Tenemos esta tupla y esta otra. Usamos el operador más entre ellas. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Sí, toca conjuntos. Sí, toca conjuntos. ¿Los conoces, no? Tenemos este conjunto y este, y usamos el método difference del primero, recibiendo como argumento el segundo, que devuelve este método. Igual que antes, tenemos estos dos conjuntos, y usamos el método isUpSet del primero, recibiendo como argumento el segundo, que devuelve este método. Por último, pasemos a los temidos diccionarios. Tenemos este diccionario y hacemos esta asignación. ¿Cuál es el contenido del diccionario? Tenemos este diccionario y hacemos este acceso. ¿Qué obtenemos? Tenemos este diccionario, usamos el método values de diccionario, y asignamos el resultado a valores, accedemos a la primera posición de valores, que devolverá este acceso. Ahora, dale a enviar al comentario, no seas cobarde, dentro de 7 días dejaré un comentario fijado con las respuestas. Suscríbete si eres nuevo para que tu cerebro siga creciendo, y recuerda que tienes este vídeo por si quieres repasar las estructuras de datos, nos vemos.